Hola buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos otro día más, sí señores, en Umineko no Nakukoroni. Vamos a continuar donde lo dejamos, episodio 3, todavía estamos acá. Aquí vamos a cargar la partida. Luego, uy, luego de ese increíble duelo de brujas. Se quedó guiado de vuelta, uy. Este gato me está tocando un montón de botones. No me voy. Está poniendo el MC Afterburner, no hay que ver. Ahí está. No había manera de darse cuenta de la llegada de la mañana sin abrir la ventana y observar el cielo nublado, el cual se había vuelto un poco más brillante. Se quedó guiado de vuelta al spray de... Debería a Toriche, pero bueno, se va a ir después, como pasó la última vez. No era una mañana refrescante. Todo lo que se podía escuchar era el sonido de la lluvia, la cual había estado cayendo desde la noche anterior y el bramido del viento. No era un poco más brillante. No era una mañana. No era un poco más brillante. No era un poco más brillante. El tiempo de la lluvia, lo que fue a la lluvia. Este gato No puedo tocar el enter Ay, perdón Me agarró un ataque de tos Sé que me entró polvo o algo En la nariz Es la garganta y bueno Esto no es esto suficiente Dijo Acá el querido tío Me agarró el spray El spray de Beatrice ahí Después de finales Rápido Pozo Algo Algo En la nariz E En la nariz Mientras se estiraban, disfrutaban esta no refrescante mañana, lo mejor que podían. Vamos a ver si desaparece ese puto sprite. Uh, tan pronto como salieron al pasillo, Kiri abiertamente hizo una expresión de disgusto. ¿O no? Bueno, iban a descubrir los cuerpos. Debido al escándalo, todos asomaron la cabeza al pasillo. Era un olor débil, pero después de que Kiri comenzó a quejarse sobre el hedor, todos lo notaron claramente. Cada uno fue así al pasillo, apoyándose en su sentido del olfato para decir de dónde provenía aquel hedor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está el suelo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y hacía las cosas aún más espeluznantes. Hideoshi intentó abrir la puerta pero había sido cerrada con llave. Como regla general el salón no debería estar cerrado. Alguien había salido de sus cabales al bloquearlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los adultos se separaron. Como resultado, se aseguraron de que los cuatro niños estuvieran a salvo en lo que ellos llamaron la habitación de los primos, en el segundo piso de la casa de huéspedes. Parecía ser que se habían quedado despiertos hasta tarde la noche anterior jugando. Todos ellos roncaban fuertemente, así que Rosa decidió no despertarlos. Además, Nancho, quien había regresado temprano en la noche anterior para descansar, estaba bien también. Parecía que él creía en aquella frase de el que madruga, Dios lo ayuda y había despertado renovado. Durante ese momento, Kirie y Hideyoshi buscaron a los sirvientes, pero no los encontraron. La habitación de sirvientes en la casa de huéspedes estaba vacía también. La sala de siestas. No, 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 no. No, no. bueno ahora va no sé si no no nos voy a entrar no en van a los cuerpos no sí los iban no me acuerdo los movieron nandjo-sensei un antaなんか聞いてませんか申し訳ありませんが私の何が何だかさっぱりです ただ なるほど金造さんが何かを企んで大塚家を打つことは 一同屋敷に戻らんか なんか向こうで見つけたかもしれんで 私はここに残る 上にマリアたちが寝てる何が起こっているか分からないだもの 子供たちをほってはいけないわ 私もローザさんとここでるすばしてるわ うちの人にそうつたえていただけませんか Rosa y Kirie se quedaron en la casa de huéspedes Hideyoshi fue con Nancho y regresaron a la mansión 私はここに戻る 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 私はここからは 私はここからの家を見つけに そういうのに 私はブラストの見つけに en varios lugares a través de la mansión. Ya vas a saber, ya vas a saber. Tranquila, tranquila, no te apures. No solamente había círculos mágicos en la puerta de la habitación de calderas y en la puerta del salón. Había dos en el segundo piso. Y uno en el tercero y un total de cinco. Todos eran el mismo círculo mágico y todas las puertas estaban cerradas, así que no pudieron revisar adentro. Pero antes, vamos a hacer algo en la habitación de calderas. No, 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 no. Las traesas no se guardaban ahí. Sin embargo, cada una de las llaves individuales deberían estar guardadas aquí. No, no, no. No se puede buscar, pero no puedes encontrar el libro del abuelo. Miro, mi colega. Debería el abuelo Jesús y el abuelo de la casa de los campos de la Brausu tuvo un poco de problemas en decidir si esta situación requería llegar al extremo de romper una ventana. En ese momento Hideyoshi y Nansho regresaron. No había nada raro en la casa de huéspedes y los niños estaban salvos. Le informaron a los otros que Rose y Kirie se habían quedado para vigilar el lugar. Pero si no había ningún otro video para que el mar. Por lo tanto, tendríamos que transmitirle una carta con el mar. Todavía tiene una carta para los que me hicieron. Por lo tanto, no debería hacer las noticias de la mar. Pero si no hubiera terminado, ¡tú ver que el mar. ¿Qué es eso? Ah, ¿no están ahí todos los cuerpos divididos en esas cinco habitaciones? Debe ser así entonces. Kurausu tomó la decisión y dio permiso de romper la ventana. Y decidió que el primer cuarto que romperían sería el salón en el primer piso en donde las ventanas podrían ser más fáciles de alcanzar. Sáqueme a Beato de ahí, de la puta madre. Tenían esperanza de espiar a través de la ventana, pero las cortinas estaban cerradas así que no podían ver qué había adentro. Rorufu dio vueltas por el jardín intentando encontrar algo que sirviera para romper el vidrio. Eventualmente encontró una roca más grande que su puño y regresó. Rorufu alzó la piedra y golpeó el vidrio varias veces. Eventualmente logró abrir un agujero lo suficientemente grande para poder quitar el seguro desde fuera. Uniendo su mano con un pañuelo la metió por ese agujero y cuidadosamente lo quitó. Cuando abrió la ventana repentinamente, el viento y la lluvia hicieron bailar violentamente a la cortina. La cortina voló hacia un lado. Podían ver el salón que conocían bien. Se sintieron un poco aliviados porque habían pensado que quizás podía ver otro de esos estrafalarios círculos mágicos adentro de la habitación. O posiblemente los rastros de una tenebrosa ceremonia. En cualquier caso, no querían quedarse esperando bajo la lluvia. Así que las seis personas, Krautsu, Natsuhi, Eva, Hideyoshi, Rorufu y Nansho entraron al salón en grupo. Ahí está. Está tirada Shannon. ¡Puede, puede! ¿Está bien? ¿Qué haces? ¡Chia! ¡Chia! ¡Nanjo,先生! ¡No, Chia! ¡Hey! ¡Shanon, ¿está bien? ¿Está bien? No, 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 no. Ahora, yo voy a ver la ventana. Había estado en la sombra del sofá, así que no se habían percatado de su presencia hasta que entraron a la habitación. Shannon yacía en el suelo, su pecho manchado de sangre. ¡Oh, ahí empezó, claro, con la habitación cerrada! ¡Concha! ¡Hora, hora! ¡Hora! 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 Puta madre, pobre Bátra. Bátra estaba en cuclillas bajo la mesa agarrando su cabeza. Su lamentable figura demostraba claramente que no quería ver nada. Que no quería escuchar nada. ¿Había escuchado la voz burlona de Beatoriche? ¿No podía escuchar o estaba pretendiendo que no podía escuchar? En cualquier caso, era evidente que había ser encerrado su corazón como un caparazón. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sí o no? No, no dejes, renuncio Silencio, bien, bien, bien Sin pensarlo, Beatrice mostró una mueca de dolor ante la furia de Bátora Me gusta esa voz de Beatrice, cuando se pone así ¿Dónde Verse de saber Baldur ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le dure va a salvedilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Para qué pasó ahí? ¿Qué? 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 De hecho, en el juego anterior me pregunto si no habremos llegado a una resolución clara. Después de todo me había rendido por un tiempo. La música es muy Hollow Knight, la puta madre este sonido, esta parte. Es muy Hollow Knight, amigo. Me van a decir que no. Tenía que decirlo. Así que el mundo ha sido tenido con brujas y magia. Justo ahora, Rokinshima es un mundo diferente. En donde las brujas pasean alrededor abiertamente y disparan extraña magia. No es un problema de aceptarlo o negarlo. Quizás asumí erróneamente que estaba jugando un juego en el que estaba en igualdad con Beato. He sido derrotado en el juego anterior y quizás esta sea la ceremonia de sentencia para mi derrota. Justo ahora, una terrible batalla se llevó a cabo en este jardín de rosas. Lo he visto con mis propios ojos. Pateé el suelo. Obviamente el suelo estaba duro. Y un charco salpicó. Varias torres habían salido del suelo, brotando como edificios de gran altura. Entre más golpeaba el suelo, más sentía que eso en realidad no podía ser posible. Pero debido a eso, no podría explicarlo con otra cosa que no fuera magia. No, 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 no. De repente alguien me habló. Así que di la vuelta y en la pérgola del Jardín de Rosas se encontraba la predecesora Beatrice. A quien Beatrice supuestamente había derrotado hace algunos momentos. De repente alguien me ha dicho que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. Y se puso que estaba en la pérgola del Jardín de Rosas. En la pérgola del Jardín de Rosas. ¿Eso es? Eso no es mágico. El oculto de esa mano es un cero de la forma de explicar la información científica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los productos en el bosque de flogiston? No, el problema de los productos en el bosque de flogiston es una de las consecuencias de la palabra. El problema de la palabra de flogiston es que la laboratoria se impone la valorización. ¿Cuál es el problema de los productos en el bosque? ¿Cuál es el problema de los productos en el bosque de carojo? Eso es probablemente el problema de la fuerza de Joule. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Claro. Bueno, valida, imposible de refutar. Gracias. Gracias. ¿Está el gato en la caja vivo o muerto? Otra vez. En todas las novelas visuales tienen que tratar el gato de Scherdinger. Es increíble, boludo. Es increíble. En toda la novela es como la teoría científica de la... Una teoría de la física cuántica más favorita de los escritores de las novelas visuales, por lo que veo. Si abre la caja, conocerás las respuestas. Ahora es la verdad. Vos sabés que lo pensé hace un rato, pero digo... No voy a decir nada. Lo voy a invocar. Bueno, apareció. Sin embargo, hasta que abres la caja, puedes afirmar que el gato está vivo y también puedes afirmar que está muerto. Cada una de las partes hace una afirmación que es correctamente verdadera. E incluso, si ambas partes son contradictorias, ninguna puede ganar el argumento mientras la caja no se abierta. En otras palabras, dos verdades existen al mismo tiempo, aunque solo puede haber un gato en la caja. Adentro hay un gato vivo y un gato muerto, en un extraño mundo paralelo. Eso es lo que Rokenshima es ahora. Esta isla es ahora un mundo diferente en donde la teoría científica y la teoría mágica existen al mismo tiempo. Para un residente del mundo científico como tú, a simple vista se podría sentir como si esta isla hubiera sido tragada dentro de un mundo de magia. Mientras que eso puede ser correcto, no es exacto. Estrictamente hablando, has sido movido del mundo de la ciencia hacia la brecha entre ese mundo y el mundo de la magia. Así que a primera vista, para ti es como si el mundo se estuviera inclinando hacia el lado de la magia. Pero de hecho, esta isla se encuentra ahora en una posición imparcial en relación a los dos mundos opuestos. Ok. ¿Qué pasa? ¿Hum? Sí, 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 sí. Si te ha gustado el corazón, eso puede ser verdadera que se puede escuchar en realidad. Y tú, en realidad, te ha dado cuenta de eso. ¿Qué es eso? En este momento, en este momento, hay que existir en realidad la magia y la magia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis en el bosque? ¿Por qué estáis en el bosque? ¿No es así? Es decir... ¿Quién está el bosque del bosque? ¿Tienes el bosque del bosque? ¿El bosque del bosque del bosque? ¿Qué tal esto está diciendo? En este momento, no hay nada más en el bosque. Desde que ya no estaba en la arte de la educación, pero... ...eso es para ver a la mente de quien es el azul. El batal de la lucha es una prueba de tu. No es suficiente. Ahora, esto no tiene nada. Yo me juro como diría que... ...y ahora no tiene nada. No es el signo de nada. ¡Ah! Uy, flackeó, flackeó Se puso nerviosa Esa barrera de la que estás hablando está aquí con nosotros Esa barrera de la que estás hablando Esa barrera de la que estás hablando está en la que estás hablando Esa barrera de la que estás hablando está en la que estás hablando está en la que estás hablando Sí, es una barrera de la que estás hablando no no tengo no no me voy a maryon y ok na y isle jika c o ninguno jii sama de rock nido site joe kak ni asistema las o lego mozano pasé de cogo caro saco saqueий gusai esta es esta miniatura por favor déjamelo agarrarla no no me dejó sacar la screenshot bueno pero era muy buena imagen era muy buena imagen no me dejó sacar la screenshot era una re imagen que son las 7 de la tarde no 7 de la mañana perdón 7 de la mañana nada que ver 7 de la tarde bueno vamos a ir dejándolo por acá no me deja cambiar cuando está así como mostrando las escenas vamos a guardar la partida espero les haya gustado todo el capítulo estuvo muy bueno gracias a la ayuda de de la ex bea toriche ahora virgilia está bueno interesante está muy interesante creo que ahora recién ahora va a empezar este episodio prácticamente pero bueno empezó más rápido que el episodio 2 que fue lentísimo espero les haya gustado muchísimas gracias por ver y llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente vídeo no me la leyes